El tanatorio se fue todo el mundo, cuando ya de pronto pasa un funcionario y me dice ¿Qué? Usted se queda aquí ya, ¿no? Yo por darle la razón a todo el mundo me quedé, y el tanatorio está lleno de contradicciones también. Nada más entrarles un montón de coronas de flores, que yo no sé por qué coño le llaman a eso corona. Ya no he visto en mi puta vida un muerto con eso en la cabeza. Las frases, lo de las coronas, las frases que pones son de verdad dignas de leerlas, ¿no? Tus nietos no te olvidan, tus compañeros de trabajo no te olvidan, pero hombre, si se acaba de morir. No, coño, te van a olvidar, voy a coger otro traguito de esas frases. ¿Cómo se puede llamar un negocio pompas fúnebres? Eso es una falta de respeto, joder. Suena como, no lo sé, como un título, nombre de champú para difuntos. Imagínese el anuncio, ¿no? Champú, pompas fúnebres. El que no irrita los ojos. Solo me falta imaginarme ahí a los dos chavales currando, ¿no? Limpiando el último y diciendo, bueno, este es el último, ¿no? Ponga, lavándole ya. Y ahora nos vamos de marcha. De marcha fúnebre. Lo que me falta por oír es que se van a mover el esqueleto. Menos sentido tienen las conversaciones, ¿no? Tú estás ahí y se acerca uno... No somos nadie. Tú piensas, no serás nadie y tú, gilipollas. Yo soy un tío de puta madre. Otro. Hoy estamos aquí. Y mañana allí. Hombre, eso es la ventaja de tener coche. No hay nada más cojonudo que morirse para que hablen bien de ti, ¿eh? Si, por ejemplo, has sido ludópata, ¿eh? Dirán, hay que ver, no tenía nada suyo. Si tenías un... muy mala leche. Parecía que se iba a comer el mundo. Y luego no se comía nada. Y salta uno. ¿Y cómo le gustaba el pollo? ¿Os acordáis cuando se comió 13 pollos de una tirada? ¿Te acuerdas, cariño? Estábamos haciendo la obra y tiró un tabique con el hombro. Te quedas aconjonado y dices, hombre, si se comió 13 pollos de una tirada y tiró un tabique con un hombro... Lo que no entiendo es cómo no se ha muerto antes. Ahí es cuando, a través de las bromas referente al difunto, entra la risa floja y se acerca a alguien y dice... Si no nos vamos a reír, si no nos reímos, ¿qué vamos a hacer? Dices tú. Pues llorar, señora, cojones. Que aquí hemos venido a llorar. Muchas gracias. Luego siempre hay alguien que ya utiliza un chiste que no lo has oído nunca, ¿no? Este ya ha dejado de fumar. ¡Joder! Se dan muertos porque vosotros no paráis. Si paráis el thriller de Michael Jackson, o sea... Yo creo que el atado, en vez de velas, lo que debería llevar es faros antiniebla. Nos vamos al otro barrio como los salmones. Ahumados. Vamos, que si llegas tarde piensas, como ya está soltando rumbo... Coño, dados prisa. Que los familiares son capaces de incinerarles sin nosotros. A mí las frases que más me impresionan son las de Pésame. Ya ha pasado a mejor vida. Eso es cierto, ¿eh? Porque toda la vida rodeado de muebles de Ikea y con un tal Botzamba. Y de pronto te vas al otro barrio, pues, joder, en un ataúd de roble macizo y con un Mercedes cojonudo y chofer. El Mercedes, que es uno de los coches, dicen, más seguro que hay, a buenas horas. Yo no... Yo no... Gracias.